¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay con qué compararla cuando mire la belleza de esa mujer tan divina Campesina y vallareña, ¿por qué no sales de la montaña? Campesina y vallareña, ¿por qué no sales de la montaña? Para mirarte de nuevo y llevarme tu recuerdo pa' mi tierra provinciana Para mirarte de nuevo y llevarme tu recuerdo pa' mi tierra provinciana ¡Leonel Montañer y Bronquito Alvarado de Luñanos! ¡Ale! ¡Una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una recorrida por los montes de Ibagué Voy a hacer una recorrida por los montes de Ibagué A buscar una campesina que me han dicho que es muy linda pero no se deja ver A buscar una campesina que me han dicho que es muy linda pero no se deja ver Desde el valle yo le traigo un regalo campesina Desde el valle yo le traigo un regalo campesina Una estrella provinciana pa' que alumbre por las noches la montaña del Tolima Una estrella provinciana pa' que alumbre por las noches la montaña del Tolima Campesina de la montaña Ibaguéreña tu amor me mata Campesina de la montaña Ibaguéreña tu amor me mata Si tuviera tu cariño te llevaba para el valle pa' que fueras vallenata Si tuviera tu cariño te llevaba para el valle pa' que fueras vallenata Que me llores, como tu blanca suena, el que dale duro ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.